hola amigos de youtube les traigo todo para el canal y este vamos a enseñar el banner que yo le hice a rt laxto bueno vamos a la banner bueno rt laxto ya te hice tu banner así quedaría, no la voy a... bueno aca esta tu banner, este... me haces un corte, bueno ahí esta, adiós bueno así te quedaría rt laxto si tienes algo para que yo te lo comparta me dices este... nada más le voy a guardar y le voy a... le voy a dar a... a compartir y me dices como te lo comparto aca hay muchos te lo puedo compartir hasta de bluetooth, de correo, este... contactos, este... este wifi directo es que no se como es el wifi directo, nada más me avises como quieres que yo te lo pase, bueno eh... adiós 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 adiós